Amigas, amigos, un gusto el poder saludarlos, el poder estar con todas y todos ustedes de nueva cuenta y ahora en esta ocasión para ofrecerles, amigas, amigos, algo de la literatura maya y en este caso, la leyenda de la caída de Chichen Itza, aquel famoso imperio de los mayas. Acompáñenme a ver, amigas, amigos, pues, la leyenda de la caída de Chichen Itza. En la leyenda de Isaac Nicté, como también se le conoce a esta narración, se describen a manera de fantasía los hechos reales que llevaron a la desintegración de la liga de Mayapán, formada principalmente por los reinos de los Itzaes de Chichen Itza, los Tutul Siüez que habitaban Uxmal y los Cocomés en la ciudad de Mayapán, esto en el periodo posclásico mesoamericano. La leyenda cuenta que en aquella época reinaba la paz entre los pueblos mencionados y no existían los ejércitos, pues los reyes habían hecho un pacto para vivir como hermanos. Los conflictos comenzaron cuando, según el relato, surge el amor entre el príncipe Káne, o serpiente negra de Chichen Itza, y la princesa Sac Nicté, o blanca flor de Mayapán, prometida en matrimonio al príncipe Ulilil, heredero del reino de Uxmal. Káne arrebató a la princesa del altar sin que nadie pudiera impedirlo. En respuesta, Ulil y el pueblo de Mayapán se aliaron en contra de los Itzaes, pero al llegar a Chichen Itzae, encontraron que la ciudad había sido abandonada. Así, Káne, al escapar hacia el sur con su pueblo y la princesa Sac Nicté, se salvó de la furia de sus antiguos aliados. Hermosísima, amigas, amigos, la leyenda, la mitología de la literatura maya. Su servidor y amigo, Francisco Camarillo López, como siempre, a sus órdenes.